¡Mami! 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 ¡Te amo! ¡Ya! ¡No, she's in the stock! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuckin' idiot! 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 F***er F***ing stupid ginger couldn't come Ma I was white BITCH YOU STABB YOUR MOTHERF*** TOO 'mG WAKE UP SHOOT 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 THOO BOOM SHOOT ¡Ah! ¡¿Wha? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yay! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Oh, ¡my! ¡Ah! ¡Ah! y luego $15 y te tenemos $30 y luego $10 y luego $10 ¿Ok, ok? ¿Y lo hizo?! ¡No, no, no, no! ¡F*** la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!